Brunella Horna reveló cómo reaccionó Richard Acuña al enterarse el sexo de su bebé. Brunella Horna sigue más que emocionada con todas las novedades que día a día nos revela sobre su primer embarazo tras su matrimonio con el ex congresista Richard Acuña, por ello comentó cómo reaccionó él al conocer el sexo de su bebé. Asimismo, Brunella se animó a revelar quién fue la primera persona que le entregó un regalo para su bebé. Mi suegro, la pañalera, el así de mera persona que me dio un regalo, es su nieto número 13, enfatizó Brunella. Él ya tiene dos parejitas, tiene cuatro, pero él me decía, él quería un poco más mujer, él quería más mujer, yo quería hombre. Están felices, imagínate. Sí, estamos felices. ¿Los chicos qué tal? Felices, las mujercitas querían mujer, los hombrecitos hombres, pero no, felices, la verdad que es un bebé que lo estamos esperando con muchísimas ansias. Brunella Horna reveló el sexo de su bebé con Richard Acuña, será un hombrecito. Brunella Horna junto a sus compañeros de América Hoy celebraron el bello momento de la revelación de género de su primer bebé con Richard Acuña. La chicla llana se emocionó hasta las lágrimas al darse cuenta que se convertirá en madre de un varoncito. La conductora de América Hoy reveló el día de ayer que esperó para salir embarazada más de un año. Uno, tres, dos, uno, ¡vá! Y es el bebé, ¡vá! ¡Hombre, anillo! ¡La mamá! ¡Que va a brunelita! Yo decía que era un bebé sanito, salga hombre o mujer, pero en el fondo uno siempre quiere algo y yo siempre deseaba que mi primer bebé sea hombrecito. Y en ese momento yo quería también un hombrecito y llegó a tu amor eterno. Demasiado, demasiado feliz. Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!